Y ahora hablamos de las sanciones que va a aplicar la Subsecretaría de Control Municipal a los candidatos que utilicen lugares no permitidos para la colocación de cartelería política. En el caso de reincidencias, las actuaciones las llevará un juez de faltas. Hemos visto una invasión de cartelería y afichas o pegatinas sobre lugares o espacios que están prohibidos. Hay una ordenanza vigente que es la 13777 donde claramente marca cuáles son los lugares prohibidos. Hemos visto una invasión sobre todo lo que es poste de luz, semáforo, incluso hemos detectado carteles colgando de semáforo. Así que con lo cual ya desde la semana pasada venimos trabajando. Hemos hecho actas de infracción e intimación a los diferentes frentes y a diferentes partidos políticos para que cesen en esta infracción. ¿Sanciones monetarias? Gracias. Efectivamente, si bien nosotros contatamos la infracción, hacemos la intimación, el acta de infracción correspondiente, es el juez de falta que intervenga, el que le competa el tema, el que determinará en base a unidades tributarias cuál es la sanción o el monto económico que se le va a aplicar. Nosotros hemos intimado para que cada partido, cada frente retire los carteles. En el caso contrario, por supuesto, ya teniendo todos los antecedentes de esta infracción, el juez que intervenga, podrás aplicarle otra multa en el caso que no cumplan. De acuerdo a experiencias de personas que trabajan en esta área de años anteriores, lamentablemente es sabido que la mayoría o muchos no cumplen con la limpieza o el retiro de estos carteles. Entonces, seguramente va a suceder como años anteriores, que cuadrillas del área de obras públicas van a tener que realizar la limpieza y el bajado de estos carteles, y por supuesto, facturarles por el servicio que se hizo.